El episodio 16 es un parteaguas crucial en esta historia. Se siente como el punto de quiebre definitivo en esta guerra entre héroes y villanos. La intensidad del capítulo reside en la sensación de que a partir de aquí, todo parece desmoronarse para los héroes. Kurogiri se convierte en un elemento decisivo inclinando la balanza a favor de los villanos. La confrontación entre Davi y Endeavor también parece alcanzar un nuevo clímax. Sin embargo, el regreso de Lady Nagam General Criminal y la Brava agrega una dosis inesperada para los héroes. Sin embargo, en medio de todo esto, lo más impactante es la preparación para la batalla final entre Deku y Shigaraki, elevando la tensión a un nuevo nivel. Así que mejor ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó en el último episodio de Boku no Hero. Pero antes de continuar me gustaría agradecer al patrocinador de este video, CyberGhost. Sí, el famoso servicio de VPN para encriptar información privada y poder navegar seguro en internet. El cual como sabrás te mantiene completamente anónimo y cuida de no exponer tu información privada a nadie, ni siquiera a tu proveedor de internet. Tiene un servicio bastante útil. Protege todos tus dispositivos de páginas maliciosas o de hackeos, especialmente cuando te conectas a redes públicas o cuando ya sabes, simplemente quieres ver tu anime, serie o película favorita. Donde CyberGhost está desbloqueando un catálogo extenso en hasta 40 plataformas diferentes. Netflix, Hulu, Amazon y muchos otros. Por ejemplo, si quieres ver la última temporada de My Hero Academia en Netflix, solo tendrás que cambiar tu ubicación con un clic y ya está. Está disponible en todas las plataformas y puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez para compartirlo con amigos y familiares. Además, CyberGhost tiene más de 38 millones de usuarios y una tarifa excelente en Trustpilot. Así que si usas el link en la descripción lo puedes tener solo por 2 dólares con 3 y no solo eso, tendrás 4 meses gratis. Pero tranquis, si no es lo tuyo, tienes 45 días para pedir un reembolso. Cuando comenzó la guerra final, los héroes se dispersaron por los distintos frentes de batalla. Esta estrategia estaba en consonancia con el plan de divide y vencerás, pero la liberación de Kurokiri en el último episodio obligó a nuestros héroes a abandonar este enfoque. El episodio enfatiza el caos causado por el cambiante panorama del campo de batalla, el cual es resultado de una sola persona, Kurokiri, quien incluso sin estar físicamente presente, sus acciones son las que impulsan todo lo que vemos en este episodio. Abordar el final de suspenso del capítulo anterior con Ochako y Tsuyu logrando atravesar uno de los portales de Kurokiri para unirse a la batalla en las ruinas de la montaña Gunga fue un buen tono. Esto impulsó la idea de cómo las mentalidades de Toga y Dabi han cambiado a lo largo de la historia. Con Himiko, debido al trauma de perder a Twice y otras cosas, ella no es la misma persona que se enamoró de Ochako y Deku al comienzo de la serie. Entonces existe la creencia total de que una simple charla de amor no cambiará las cosas esta vez. Lo más impactante es cómo todas las líneas argumentales finalmente convergen en un solo escenario, amplificando la magnitud del conflicto. All for One, siempre un maestro en aprovechar la adversidad para sus propios fines, observa la situación con frialdad calculadora. Sabe mejor que nadie cómo utilizar el caos a su favor y el capítulo muestra cómo empieza a movilizar sus piezas dentro de este desorden generalizado. Este es el tipo de escenario que All for One ha manipulado desde las sombras y su presencia en este momento es casi ominosa, sugiriendo que está preparado para explotar cada error y cada vulnerabilidad de los héroes. Como podemos ver, la confrontación entre Dabi y Endeavor también se intensifica. Dabi, consumido por su odio, parece estar cerca de alcanzar su objetivo final, destruir a su padre, no solo físicamente, sino emocionalmente. Endeavor, por su parte, está siendo empujado al límite, enfrentándose no solo a su hijo, sino a las consecuencias de sus decisiones pasadas. Este episodio sugiere que el clímax de esta batalla entre padre e hijo está más cerca que nunca, y la tensión se siente en cada momento. Este episodio es un punto crucial en la narrativa, donde las historias que antes estaban dispersas ahora están entrelazadas en un solo espacio. Todo está en juego y el futuro de los héroes se vuelve cada vez más incierto. Pareciera que tenemos varias carreras contra el reloj en marcha. Está Dabi con su esperanza de vida, Himiko con tiempo limitado usando el don de Twice, y All for One necesita llegar al campo de batalla de la UA, ya que el cuerpo de Tomura Shigaraki aún está incompleto para maximizar el don de All for One. Todas estas cosas trabajando en contra de los villanos es la esperanza que nuestros héroes necesitan. El plan de los héroes cuidadosamente ejecutado hasta este punto se desploma catastróficamente a pesar de todos sus esfuerzos. La liberación de Kurokiri y la reactivación de los poderes de Shigaraki vuelven a inclinar la balanza hacia los villanos. Este fracaso es palpable a cada momento. La disparidad numérica entre héroes y villanos es abrumadora, y las posibilidades de los héroes de ganar parecen desvanecerse con cada movimiento. La desesperación de los héroes se intensifica mientras la guerra toma un giro oscuro y peligroso. El episodio también refuerza la idea de que los héroes están atrapados en una espiral descendente. La sensación de que todo está a punto de romperse es inminente, y All for One está listo para hundir el cuchillo más profundamente. La balanza se ha inclinado de manera drástica gracias a Kurokiri, quien no contento de unir a Toga y Dabi en un mismo lugar, ahora ha incapacitado a figuras clave como lo son a Izawa y Monoma. Esto es devastador para los héroes, ya que Izawa había sido fundamental en su capacidad para contener a Shigaraki. Sin él podemos ver cómo Shigaraki libera todo su poder destructivo, transformándose en una amenaza casi imparable, ya que los héroes no solo están perdiendo la batalla en tierra, sino que ahora se enfrentan a un problema aún mayor en el aire. La fortaleza flotante que antes simbolizaba una base segura para los héroes, ahora está cayendo en picada, agregando otro nivel de urgencia a esta batalla. Deku y el resto de los héroes no solo tienen que enfrentarse a Shigaraki y sus poderes devastadores, sino que también deben evitar que la fortaleza se estrelle, lo que complicaría aún más su ya desventajosa posición. Pero lo que añade un rayo de esperanza en medio de todo este caos es la reaparición de Shigaraki. Sí, 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 por un breve instante parece que el joven atrapado bajo la influencia de All for One podría estar regresando a la superficie. Al mismo tiempo, las cosas parecen estar empeorando para Deku ya que sufre dificultad para respirar. Como ya se nos había advertido, el nuevo don de Deku le está pasando factura, y ahora que ha estado usando las habilidades de cambio de marcha, ha comenzado a sentirlo en su cuerpo. Este es un momento importante ya que también marca el regreso de Jendel Criminal y La Brava, quienes aunque inicialmente considerados personajes menores, ahora parecen tener un papel crucial en este conflicto. Sin duda fue una sorpresa ver el regreso de La Brava ya que junto a Jendel, si bien eran importantes para continuar el arco del personaje de Izuku Midoriya, parecían más villanos de relleno. Para crédito de Horikoshi, recordó cómo estableció que La Brava era una hacker para que cuando los héroes necesitaran un contraataque para Skiptic, ya hubiera uno. Su regreso añade un toque de imprevisibilidad a la historia, y sugiere que los héroes aún tienen aliados en los lugares más inesperados. El capítulo continúa con una mezcla de tensión y momentos inesperados de esperanza. La Brava toma el protagonismo al hackear el sistema de Skiptic, mostrando su increíble habilidad tecnológica. Sus acciones resultan cruciales para que el grupo de trabajo de Naomasa recupere el control del sistema de la UA. A pesar de su éxito, el peligro persiste. La fortaleza flotante de la UA comienza a desplomarse, aumentando la desesperación. Aquí es donde la narrativa nos entrega uno de los momentos más sorprendentes y heroicos de este episodio. Jendel Criminal, quien había sido un antagonista menor en el pasado, regresa para demostrar su redención. Con la Brava y Naomasa a su lado, utiliza su poderosa técnica para evitar que la fortaleza caiga y cause una catástrofe. Esta escena no solo subraya el crecimiento de Jendel como personaje, sino que también añade una capa emocional, ya que su relación con la Brava se muestra más fuerte que nunca. Juntos logran lo que parecía imposible, ofreciendo un respiro a los héroes y a nosotros en medio de todo este caos. Sin embargo, la amenaza persiste en forma de Tomura Shigaraki. Justo cuando la situación parecía mejorar, Shigaraki se prepara a utilizar su devastador don de descomposición, para asegurar que la fortaleza continúe en caída libre. Esta escena incrementa la tensión mostrando que aunque los héroes están luchando con todas sus fuerzas, la oscuridad de Shigaraki sigue siendo una amenaza abrumadora. En medio de este conflicto, aparentemente sin esperanza, llega otro giro sorprendente. Lady Nagant desde el otro lado de la ciudad logra disparar una bala precisa que corta el brazo de Shigaraki, impidiendo que complete su ataque. Este momento es un rayo de esperanza en un episodio lleno de peligros, ya que demuestra que los héroes aún tienen aliados inesperados dispuestos a intervenir cuando más se les necesita. Y sí, como saben, tenemos el concurso de los mangas de My Hero Academia aún disponible, todavía pueden participar. Quise darles un par de semanas más debido a que el concurso lo publiqué en los descansos de las olimpiadas, así que pronto empezaré a elegir a los ganadores. Así que córrele, aún tienes tiempo. Sí, 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 así como escuchaste. Les obsequiaré un volumen del manga. Quería regalarles el tomo 1, pero no pude encontrarlo, ya saben lo difícil que es conseguirlo. Pero bueno, esta pequeña dinámica es para devolverles de alguna forma el apoyo que le han dado a los videos de My Hero Academia cada semana, a los shorts que estuvimos intentando responder algunas preguntas sobre la serie, así que para participar es muy sencillo. Solo deben dejar un comentario en mi última foto en Instagram, la que tengo fijada, sí, esa misma, en donde digan qué les pareció el final o cualquier comentario bonito que tengan sobre esta historia. Y ya, solo eso. El ganador lo anunciaré dentro de tres semanas en un video, y yo me encargaré de enviárselos personalmente, hasta su casa totalmente gratis, con otra sorpresilla que por ahí les daré. Así que ya lo sabes, si quieres un volumen del manga, participa en esta dinámica. Este episodio es una montaña rusa emocional, los héroes se enfrentan desafíos insuperables, pero también se les da la oportunidad de luchar, gracias a la ayuda de personajes previamente considerado menores. La intervención de Jendol Criminal, la brava, junto con la precisión letal de Lady Nagant, renueva la fe en que los héroes aún tienen una oportunidad de resistir frente al apocalíptico poder de Tomura Shigaraki y All for One. Como recordarán, y si ya se les olvidó, les recuerdo, Lady Nagant sobrevivió a aquella explosión, pero la gravedad de sus heridas lo obligó a permanecer bajo atención médica hasta este momento. A partir de este episodio, finalmente está lista para regresar a la historia, y ya ha demostrado lo útil que puede ser su don contra el marihuana ese completamente realizado. Lady Nagant muestra una poderosa evolución al superar sus heridas y decidir luchar al lado de Deku. Después de haber sido un peón de All for One, ahora busca redimirse por las atrocidades cometidas en el pasado, usando su dolor como combustible para su convicción. A pesar de sus graves lesiones, logra reunir las fuerzas necesarias para enfrentarse a All for One, buscando así reivindicarse y luchar por un futuro más justo. Pero cuéntame qué te pareció el último episodio de My Hero Academia. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué piensas de estos grandes regresos? Gracias CyberGhost por haber patrocinado este video. Si están buscando la mejor VPN y un precio excelente, esta es tu opción. En la descripción tienes el link de servicio de VPN de CyberGhost, donde encontrarás el descuento especial que te permite obtenerlo por solo 2 dólares con 3 al mes con 4 meses gratis. Así que, ¿qué esperas? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter para charla platicada, en Instagram para más actualizaciones, y si tienes TikTok, ahí nos vemos. Para estar al tanto de My Hero Academia y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias.